Nuestro encuentro fue casual No lo esperaba, tu parada en el portal y yo pasaba Y de pronto sucedió, me miraste y te diré Tú me diste una sonrisa y yo una flor te regalé Desde entonces vamos juntos por la vida Compartiendo el mismo techo, el mismo sol Nuestro amor se hace más fuerte cada día Oh mi amor, qué manera de querernos tú y yo Gracias amiga, casualidad Por poner en mi camino la felicidad Gracias amiga, casualidad Nuestro amor no es como todos, ni uno más Nuestro encuentro fue casual, no lo esperaba El destino me llevó hasta donde estabas Y de pronto sucedió, y sin más llegó el amor Coqueteando alegremente y nos unió Gracias amiga, casualidad Por poner en mi camino la felicidad Gracias amiga, casualidad Nuestro amor no es como todos, ni uno más Nuestro amor no es como todos, ni uno más Gracias amiga, casualidad Por poner en mi camino la felicidad Gracias amiga, casualidad Gracias amiga, casualidad Gracias amiga, casualidad Gracias.